Música Se encuentra en un patrón muy pobre, el niño de María y José El niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención Música Adoremos a mi amor que acaba de nacer Y en un patrón muy solo abre la hostilidad entre la mula y el juez Y es a mí que no adormecer, el hoy le da calor Y todos los pausones de rovillas le hablamos en nuestro salvador Música 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 Música